La Guardia Civil ha detenido a tres hombres por distribuir y almacenar, presuntamente, pornografía infantil en la provincia de Ávila. Se ha incautado de un ordenador con más de 14 terabytes de material porno que contenían 829 películas y 164 fotografías con contenido pedófilo. La operación Ronita Monólogos comenzó hace cinco meses cuando un vecino de la provincia de Ávila presentó una denuncia después de descargarse accidentalmente una película con contenido pedófilo. Los detenidos tienen entre 49 y 61 años y residían en Bilbao, San Sebastián y Madrid. Mientras, la Policía Nacional ha detenido un hombre que presuntamente importaba desde China contenedores de ropa y artículos falsificados de reconocidas marcas. Esto ha ocurrido en la localidad de Albal, Valencia, donde se ha intervenido una nave con miles de productos que podrían alcanzar en el mercado un valor cercano a los 4 millones de euros. El arrestado es un hombre de origen marroquí que almacenaba y posteriormente distribuía los efectos por toda España, especialmente por la costa mediterránea. La policía calcula que el detenido tenía en posesión cerca de 37.000 prendas falsificadas.